El equipo que gane obviamente Giovanna Giovanna y Mari Carmen Tenemos que salir de acá y terminar acá nuevamente Pasan de verga ya, pura putería Voy a ser capitán del equipo ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal Estamos con Cacahuate de Navidad y Chiquitín Nuevo video en el canal Bien amigos, esta vez tenemos un video muy chingón Que a ustedes les gusta demasiado Que es la aventura con el crew Reto por car Así vamos a grabar un día con el crew Y se acerca para eso aprovechamos Que vamos a hacer un reto con toda la banda Y últimamente nos está gustando Esto de los concursos De las dinámicas, de hecho la gente lo pide mucho Le gusta que nosotros nos enfrentemos Hay presión Y otra cosa Últimamente nos estamos viendo generosos en el canal No como en el CJ que es puro castigo Aquí premio, por ahora premio Y ya sé que mucha gente dice Ay que color, que no sé qué Que la mamada No, yo tengo que dar castigo Puro castigo, estoy harto Estoy harto los castigos, mierda Y para eso estará conformado de dos equipos El equipo rojo contra el equipo azul Si se dan cuenta Ven 5 Gatorades El equipo que gane obviamente Será acreedor de una hidratación justa Y el otro equipo no va a tomar nada de agua No solo es Gatorade lo que va a ganar Porque ya sé que hay en casa Y te dicen Ay solo Gatorade No, se va a ganar Te van a llevar nada más y nada menos ¿Qué? Una charola de marisco A ver, dígame en casa Al King no le gustan los mariscos Así es, así es Va a estar muy buena una charolita de marisco Y tu hidratación al final del juego Porque ya me chudaste Imagínate si pierdes chaparro y nada Nada, voy a tener que comprar mi agua Ni siquiera Para que esté más justo Como le decimos en la dinámica pasada Va a haber una tómbola Porque obviamente si nos podemos escoger Tú y yo siempre está Claro que yo escojo al 2 No, no, ya no Ya estamos harto de eso Con tómbola si te toca Uno con uno Va a salir en el papelito rojo Y azul Va a estar muy bueno Háganse sus apuestas de en casa Que equipo se van a ir Al rojo o al azul Así que no me den sin más que decir Comenzamos Como pueden ver Aquí está ya la bandita Anda trabajando Anda chambeando Patrón No mames Hace un calorazo de la mierda Y yo estar amarrando a esta madre Ingeniado carnal Porque observa Lo único que tenemos son piedras Y este poste wey Que supuestamente había enterrado Pero hacerlo en la cancha No van a regañar carnal Sabete que pedo pues Wey ya estoy listo Voy a meter el licano Yo soy delantero matón wey Vamos a ir para las charoles Wey Gator Gator Ese como no es cerveza Wey no se la aprende wey Es que es una charola de Six De modelo No hace calor Mariscada Ahí vemos unas lindas perritas Que vienen paseando Xiamara Veneno Y Consuelo Maricarmen Maricarmen Giovanna Giovanna y Maricarmen Ya están listas para el juego de voleibol Es un buen Es un deporte para ustedes Ok Preparadísima estoy Se la rifaron poniendo la mallita Mira Se las ingenieron muy chingón Se la va a haber una portería Y la amarraron del árbol Y aparte Mira va a haber una medición exacta No va a haber trampa Va a haber un lazo Se pasa la bola de esto Obviamente será punto Para el otro equipo Ahí el chino Arquitecto Está haciendo Ya está malito wey Tocando castigo Ey ¿Y por qué no le llamas un centro pede? Yo los hago juegos Dinámica Para darle terapia Es una terapia para él Sí Este huele en pie Te traga Bueno amigos Estamos a punto de comenzar esta dinámica Y para eso vamos a hacer la tómbola Me di Vamos a poner aquí en la mano El guichín chaquetín ¿Quién quiere que no se toque? El Robocop Es una pinche piedra No da una No da una No lo vais a destapar No lo vais a destapar Puede quedar un equipo muy chingón O más o menos O intermedio O intermedio Así hace el Dale Venga No lo destapen No lo destapen Chío, 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 chío ¿Y cal? ¿No lo destapamos o no? ¿Tavía no? Tú y yo Ahí está El mío fue el último Yo primero Vamos a empezar Vas a reclutar el equipo Voy a ser capitán Del equipo rojo ¡A huevo, papá! ¿Qué verga? A ver A la verga Equipo azul Vamos a ir con tus canciones Quipo azul ¡A huevo! Azul, mamá ¡A huevo! 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 Hey, la gente tiene buen equipo Pero no pueden subestimar a nosotros porque la verdad el chino es ágil El Ical ha ganado dos veces consecutivamente Somos cacahuate La cocha es buena La cocha es buena La cocha es buena La cocha es buena Y yo no soy tan malo para el voleibol Así que le vamos a echar todos los kilos A ver que gane mejor ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! Tengo que ganar Si no ganas con este equipo Neta ya no cago ¡Nada de concurso! ¡Bien! Tienes la fe en alto, ¿no? Ya, esta vez la última Más tiros así a cara de perro No vale O sea, es boleadita Y pues que gane el mejor equipo Neta ya que ti ¡Suerte! ¡Desde la malla! ¡Desde la malla! ¿Sabes qué? Se están riendo esos perros Nos están subestimando bien claro Pero bueno Llegó el momento Es hora de poner nuestra fallerina Ok, amigos, miren Hay que echarle fibra No debemos dejar que nos ganen esos perros Hay que echarle ganas Les traigo un ingrediente secreto para esto, wey No, esto no va en la nariz Esto va en la cara Es para dar fuerza, wey Arra Acabar Vamos a sacar un buen regadín Mira Preparándose para jugar Aquí tenemos a la más loca Aquí tenemos un gran sabio Oye, voy, aguanta Te falta, wey Te falta aquí un poquito Baja tantito Te falta abarcar más la frente, amigo Vamos a pintar esta Para que no se vea Para que no se vea quemada la pelona, wey Con un piquito aquí vamos a ganar, wey Ya la vas a ver, wey Al juego, quedó chido, wey Bueno, amigos Llegó el turno del equipo rojo Vamos a encontrar Ya Oye, estás bien salado, wey Tú nunca ganas, wey Vamos a echarle ganas, papi ¿Qué tienes equipo rojo? Equipo rojo, equipo rojo Vamos a darle con todo Venga, equipo No podemos perder, la neta Ya es puro sotaco y gordo, wey Y chaparro, wey Y chaparro, wey Si perdemos, la neta Si perdemos Es porque Bueno, estamos Zorras, wey Nunca he perdido Como estoy junto al dos, wey Nunca he perdido, wey Y ahora estoy junto con usted Y ese, Jota Hay que ponernos las pilas, chavos La neta Alguén de tres tinieblas Una, dos, tres ¡Tinieblas! ¡Venga! Bueno, amigos Antes de comenzar el video Para las personas Creo que ya muchos han visto Que hemos hecho varios videos Acá De pescando De aventuras en el cruz Es la quinta Los Robles La neta Está muy Súper recomendado Pueden pasar un buen rato Familiar aquí Ven el charolita de mariscos Tus cervecitas La alberca Muy limpia Muy bonita El paisaje Nada más Mira Está muy bonito Hay demasiado espacio Las mesas La alberca Como les digo Está muy bonita Se la pueden pasar Convivir Jugar fútbol Jugar a voleibol ¿Qué sé yo? Quinta Los Robles Súper recomendado No hay así Así que Vamos a echar un piedra, pelo, tijera Nada más Para ver el saque Va a ser a los 10 puntos A los 5 Cambio de cancha ¿Vale? Piedra, pelo, tijera Venga, venga, venga Venga equipo ¿Dónde? Si vienes que no puedes papi Lleala hacia mí Tú habla Tú habla Yo te grito Mía Y me hago un lado Mira el pinche Santa Claus Mira Nos la va a pellizcar Voy a decir una cosa Del otro lado está el Robocón Ellos ya saben que el Robocón es el pan Por lo tanto Lo van a proteger Está cerca el huicho Y está cerca el jordo Pero se van a estorbar Y van a chocar Venga, venga Empieza el partido Venga Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Fue remolte A la mierda A la mierda Esa más Siba para afuera Vuela Vas a ver Vas, Chaco Primer punto Pelada para el Santa Claus Venga, sin nieblas Venga Vamos Sali Háblame, háblame Háblen, háblenme Venga, buena Va, va Va, va Hola No, no X-FORCE Ocupo a Alan Chaco Valentín Venga, dale Venga, venga Venga, ahora sí Venga Venga La Tandunga La Tandunga Mira Fuera Tandunga Fuera Tandunga Fuera Tandunga Hola Si me buscan Me encuentran Hay que darle Aguamos Bien Venga 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 Eso sí habla Mica Esa fue Carreada Esa fue Carreada Bien Venga 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 Ya regresó Alan Cuando está en Xiomara No es deportista Cuando uno haga el recorrido El otro ocupa el lugar del otro Sí Vale 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 ¿Vas tú? Vale Bien Vale Vale Bien Vale 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 Te dije Te dije Por favor Si estás agarrando mi lugar Tú Conciérdate de acá para acá Porque por lo mismo que corriste Al mi lugar Ya no tengo tiempo de regresar Ya no voy a correr No quiero que eso No lo traigan No lo traigan Venga 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 El pan es el mol No hay más No hay más papi Sical 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 Voy, voy Voy Dale Dale Baje Dale Dale Eso 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 Se está recuperando Está recuperando Riquel Se está recuperando Riquel Va Checo Voy Voy Ahora sigue Ahora sí Va 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 Buenísimo Va Mucho Va Ya estoy Ya ve Va 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 Ahí abres ahí Un poquito más Checo Esto Pasó Vaya Vaya Medio tiempo, medio tiempo Amigos, hemos concluido los 5 puntos Es hora del cambio de cancha Vamos a descansar, viene el medio tiempo Y ahorita vamos a arrancar con el segundo tiempo Así que, venga Vamos perdiendo 5 a 2 Podemos dar la remontada Yo digo que no hay pedo, no hay que agüitarse Vamos perdiendo, pero podemos dar lo máximo en este partido que viene En este tiempo, perdón Vamos a hacer un cambio de personalidad No, a ver Yo quiero a Kocha, no quiero a Xiomara, ok Cambio de posiciones, yo voy adelante Vas conmigo tú Kocha A Chino, el medio elícal Y ustedes atrás, venga todos Con todo, con todo, venga, venga, venga El Santa Cruz está todo perdió El fijo bravo, ya está bravo El fijo de Santa Cruz, ve Dan indicaciones, ya casi no tiene deporte Y dense cuenta que el medio nunca ha jugado ningún deporte en su vida Y él es el capitán El director técnico, ve El director técnico, ahí debía estar la cocha Este vergués ha sido básquetbolista, futbolista, voleibolista Todo ha sido ese vergués Ese vera, está cachéa Y tan el pinche Santa Cruz, ve Que ver A ver, amigos, si ven ahí este video Dale, captura ahí, hagan un nombre de Santa Cruz A ver, se lo hay que decir de vera Porque está bien A la cuenta de atrás, chicos Un, dos, tres Niña de Santa Cruz Dale, no es la dos Dale, dale, dame, dame Eh, eh, eh Fuera, chino, fuera Fuera, fuera, chino, fuera Buena Buena, bueno, bueno Vale, vale, vale Mientras pase Que nosotros lo estamos moviendo rico Aquí en Puerto Rico Sabes como se mueve rico Con esta rima bien sabrosa que te hace Puerto Rico Estamos moviendo rico Aquí en Puerto Rico Eso Venga, viejo, venga Buena, buena Buena, buena Vuelta, salta Paso, paso Si, si Si Venga Venga Paso Paso, paso, paso Paso Buena 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 Ey, verga, no mames Estaban cagando bien gacho ustedes ahí, güey Le dije que le peguen con más huevos, verga Dijimos que no tenga fuerza con un pinche No mames, pinche Santa Cruz, verga Tú nunca has sido director técnico de nada, güey No saben ni fútbol, ni básquetbol, ni béisbol, ni nada, güey Oye, yo no la estoy cagando No, 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 déjame dirigir a mí, güey Déjame dirigir a mí, las fotos van a cambiar, güey Yo no sé cagando ¿Quién voto para que yo la directora de la cocha? Yo voto Yo voto para que yo la directora de la cocha, güey La cocha Ya vieron que cambiaron de director técnico Ya, ya, güey Mandaron a la verga el Santa Cruz, güey Matieron a alguien con experiencia en los deportes, güey La cocha sabe dirigir Ha dirigido a la poni, güey, en la patria, güey Ah, eso sí Mira, vamos 8-2 No hay que confiarnos, nos vamos a matar, güey Ahorita es la que vamos Venga, 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 venga Antes que nada, diríganse conmigo como director técnico ¿Cómo? Director ¿Cómo? Director ¿Cómo? 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 ¿Puedes dejarlo? ¿Dónde están? ¿En los cinco setedillas? ¿Qué? ¡Nos cinco setedillas! ¿Quieren ganar? ¡Nos cinco setedillas! ¿Quieren ganar? ¡Nos cinco setedillas! ¡Santa Cruz de mierda! ¡Una, cuente, dos! ¡Dos! ¡Usted también! ¡Usted también! ¡Usted también! ¡Vale! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Vale, quédense en las posiciones y a va a echarle ganar! ¡Valeo! ¡Fuera, fuera! ¿Saben qué? Con ese pinche equipo, güey, no se puede decir Y el doctor técnico renuncia a la verga que queda Bueno, todos tranquilos Vamos a jugar tranquilos, seguros Como cocinar una hamburguesa Seguros parados, mirando la pelota Brincan Venga equipo, ya únicamente nos falta una para ganar Una y ganamos, ¿vale? Esta es la última, esta es la última Es tuya, es tuya Háblense ahí A mí, a mí, a mí A mí, a mí, a mí Regresa, bol, regresa, bol Eso Eso Ahí, 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 ahí Eso Eso es suerte esa madre No, no se confía Eso es suerte El amor todo lo puede, güey Y ahí ya se está andando amor Pasa interior Acá también Dale, dale, dale Se vieron, dice todo con calma Estamos ganando La respiración es primero Ey, mol, yo creo que esa madre fue suerte, güey No, cállate, verga Salvate de mí, maldito Primero la tranquilidad y el amor Ante todo Maestro, mol ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí? Ahorita nos vamos a quedar 20 minutos aquí como iguana Líder, hay un chingo de zancudo, líder ¿Cómo vamos a quedar 20 minutos? Es para bajar el chakra El chakra, güey Vamos Vamos a respirar los pies Estiramos los pies Ay, me está temblando la panza, maestro Ya, dale, venga A jugar Ay, chiqui Ay, chiqui Vamos Venga, tranquilo Venga, venga, venga ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Aforo! ¡Aforo! ¡Eso! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¿Sabes por qué la dejé ahí? ¿Por qué me confundí? Vio el balón y cayó ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Lo dejaste ahí porque ya no llegas, pendejo, ve, verga Ey, nos estamos confiando horrible Vamos nueve a cuatro ¿A qué es eso? De nueve a dos La mandaste muy, muy fuerte Es que, verga, estoy muy recio, güey Pero ya, aguanta, aguanta, para No, papi, papi, vamos No quiero perder, güey No, ni yo, verga, no mames Yo voy a sacar, salte Ahorita les voy a enseñar Pero lo importante es los estiramientos Vamos a estirar todo Uno, dos, tres Uno, dos Para hacer estiramiento mejor me voy a mi cama, güey No sabes nada Y lo importante es la tranquilidad Ey, chiqui, güey, ey Ey, ajá Tienes razón, güey, maestro, güey Tienes razón, güey, estamos ganando Ya te metió en tu balón, ya reaccionaste, va Ah, mira, ya es tanqui, ya que el balonazo que le dices Ya Venga, ahí, dale Venga, maestro Eso, güey La tranquilidad, el estiramiento El amor es primero El amor es primero Ey, íbamos ganando 9 a 2, güey 9 a 5 con ese, ya Nos falta un punto y ya nos trabaron 3 Pero está en la talla, ahí está el ruido, mira No, cuál está bien, este pendejo la cagó No, pero una, güey, no mames Vamos 9 a 5, nos están dando la vuelta Horrible, vamos con el cambio de cancha Esperemos ganemos, la neta Se me saca de onda Venga, venga No, venga ¡Lica,ica! 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 ¡Lica, cabello, te ayudo! El amor todo lo puede. ¡Uy! Llevamos, llevamos. ¡Nueve a dos! ¡Siete puntos de ventaja! ¡Ahí ya estamos cerca! ¡Nueve a seis! ¡Tres más y nos empatan! ¡Venga! ¡Bien jugado, chavo! ¡Venga! ¡Venga, mira, mira! ¡Hay que abrarnos! ¡Va, va, va! ¡Va, Chino! ¡Va, Chino! ¡Va, Chino! ¡Venga, tú ya! ¡Chino! ¡Eso! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Eso! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ya vieron les dije con concentración todo se puede ya les bajamos la moral ya ahorita en la recta final vamos a hincar para mostrar más concentrados con esto los 20 minutos vamos a quedar aquí concentrados por favor venga, venga, venga venga el líder va, va, va va el chino va el chino va el chino así we voy, voy, voy van, 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 van buena we ok voy, voy, voy mía, mía, mía mía, mía, mía ¡Ahhh! 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 ¡Le hago toque! ¡Ah, ah! ¡Hazba un chino! ¡Dos veces! Bueno, ya, mucho más Uno, no lo podemos meter ¡Uno! Dale dos, encomiendanos Bueno, el único solo dios todo poderoso creador de la tierra, de todo lo visible es el asante El líder baja acá, mira. ¡Más, Leo! ¡Más, Leo! ¡Más, Leo! ¡Voy, voy, voy! Esta es la bonita. ¡Háblense allá! ¡Háblense! ¡Eso! ¡Eso, güey! ¡Chivo, chivo, chivo! ¡Fascical! ¡Paso! 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 ¡Voy! ¡Paso! ¡Paso! ¡Voy! ¡Voy, Joaquín! ¡Paso! ¡Voy! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Estamos bien! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Ganada! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! No la complicaron, se aferro el equipo No sirvió de nada el amor, la tranquilidad, todos los rituales que habíamos hecho A pura verga sirvió esos pinches rituales que ni ganamos Pinches vergas Ganamos, equipo ganador, equipo rojo La sufrimos, la sufrimos La sufrimos bastante 10 a 8, la primera vez que gano en mi... En tu vida En mi vida En mi vida Y nos ganamos un buen gator Y en un momento más, nos traemos el premio que nos ganamos Que fue una charolita de marisquitos Uno, van a comer tortilla con sopa nissing y nosotros la charolita de marisco Así que al rato, ahorita vamos a mandar a pedir y nos traemos el premio Que de planeta nos lo merecemos Salud 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 Venga Me tocó perder esta vez Estuvo muy bueno el partido, estuvo reñido Ahora falta nada más la entrega a los campeones de la charola de marisco Así que no se vayan Nada más lo dejan solo un rato y se están abrazando También te caché, no pude grabarlo Mira ¿Qué es? Ahí hermano, un clavadito Un clavadito Tres Se va a armar la carrera de relevos, yo no voy a participar porque la verdad me duele un poco todavía el tobillo y la banda se va a rifar ahorita con esto Amigos, vamos a hacer una carrera de relevos, salimos de acá y tienen que terminar nuevamente acá aquello El camino va a ser todo acá, todo acá, todo acá, todo acá y de aquí, pum, giran para este lado, no? Y hasta acá Así que amigos, tenemos que salir de acá y terminar acá nuevamente, van a salir una vez que le toquemos la mano, mi equipo es el Robocop Mi equipo es el Gato El Moll, voy por el Moll El Moll, el Moll El Moll El Moll Hola amigos, tú a la cuenta de tres A la una, a las dos, a las tres Y viene amigos, la carrera de relevos, vamos viendo que la cocha va en primer lugar, va en primer lugar, viene la cocha, viene CJ, arrancando, cerrando, Forsyth viene en último lugar, viene la cocha, le toca la mano al 12 y viene Uff, venga, empiezo a adelantar, empiezo a adelantar el dosme, viene el Moll, el dosme viene a romper, viene solo, viene solo, viene solo y... A huevos Ganero A huevos En segundo lugar viene el Moll, tercero viene el pinche cabezota de Robocop Y el gato no llego Que verga, wey Perdimos, wey Perdimos Ya viene el premio, ya viene el premio, eh Y que no se vayan amigos, venga Se esta cocinando Viene todo, zorra, wey Paz, pendejo Ay, pendejo Ay, pendejo Soy un gato pendejo Bueno Pégame perra, eh Pégame Pégame Compartir tu cámara Obvio mi amor, todo lo que tú quieras Princesa Pasan de verga, ya pura putería La primera charola se ha servido, pero como nosotros no somos mala onda, mi equipo también va a ser a crear otra charola, observen Amigos, pero que tan triste Chavos, mira Les tengo una sorpresa, cocha No Igual una charola para todos nosotros Así que Puntense para allá Venga, venga, venga Pueden sentarse Van a hacer dos charolas, wey Para que todos se mamos, wey Hay que convivir Hay que darles un taco Un taco y ya Ya, ya, porque la verdad, nos esforzamos más chino nosotros Yo lo desee, pero mira, somos tan generosos de mols Ya vamos a pedir otra charola para ustedes, denuegados Estas charolas, todos los pueden encontrar en el restaurante Los Robles Aquí están dos charolitas, mira Uh, 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 mira Mira, nadito Venga, vamos a comer Gracias, este es nuestro, este es nuestro guicho Venga, venga Aprovecha todo, venga Así ha sido un día, con el club, estuvo muy bueno El cat igual salta, wey Sí, wey, estoy como Santa Claus atrás de la vida Vamos, wey Comimos, jugamos Estuvo muy bueno esto Ya con día con el club Así hemos llegado al final de este bonito video Así que si te gustó, no te olvides de compartir, suscribirte y activar la campanita Para que te den las notificaciones al tiempo Y lo vemos que estamos subiendo aquí en Somos Kekaguato Eso es todo por amigos Yo soy Wengwicho En Chaquetín Hasta el próximo video amigos Adiós Chau Chau